El Departamento de Movilidad y Seguridad Vial en Tuluá continúa con la señalización de varios cruces viales del centro de la ciudad, con el propósito de reforzar las conductas adecuadas tanto de peatones como conductores en el marco del programa Pasos Seguros. Inicialmente se demarcarán las intersecciones del entorno de la Plaza Cívica Boyacá para ir extendiendo esta iniciativa a otros puntos, trabajos que se complementan con las constantes acciones de vigilancia, control y sanción a cargo de los agentes de tránsito. El uso adecuado que los ciudadanos hagan de los pasos peatonales, estacionar en lugar correcto su vehículo, cruzar por los sitios indicados cuando el color del semáforo así lo indique, permite evitar siniestros viales, personas heridas o la pérdida de vidas humanas.